La reina Isabel II se ha apoyado en dos personas tras la muerte de su esposo, el duque de Edimburgo, pero no, no es el príncipe William ni Carlos. Después de que se diera a conocer la muerte del duque de Edimburgo, se iniciaron los preparativos para el funeral que se llevará a cabo el próximo 17 de abril en la capilla de San Jorge. Hasta ahora, la reina Isabel II ha recibido algunas visitas, durante estos días, en medio de este momento tan complicado, pero en quien se ha apoyado, por la cercanía a sus herederos, el príncipe Carlos y el príncipe William se esperaría que fueran ellos pero no es así. La realidad es que Sofía Wessex, esposa del príncipe Eduardo, es quien se ha convertido en uno de los mayores apoyos de Isabel II, por lo que se ha hecho habitual verla entrar y salir de Windsor. De acuerdo con el portal español Vanitatis, personas cercanas a la familia real aseguran que se ha convertido en una importante fuente de consuelo para la reina, algo que tampoco es una sorpresa ya que llevan una relación realmente estrecha desde hace varios años. Los medios ingleses siempre han destacado su entrega, profesionalidad y su discreción, tres rasgos que la reina Isabel ha sabido valorar. Pese a que no tiene la misma popularidad que Kate Middleton y Meghan Markle, su papel dentro de la institución es fundamental, no solo ha viajado a muchos países en nombre de la propia Isabel II, sino que también su experiencia en las relaciones públicas hace vital su presencia en las visitas de Estado, en las que se ha codeado con primeras damas, reinas o princesas. A pesar del compromiso de Sophie, no es el único apoyo de la soberana de 94 años, ya que la prensa británica asegura que el brigadier Archie Miller Backewell es una de las pocas personas, por no asegurar que la única que podrá asistir al funeral del duque de Edimburgo sin ser miembro de la familia, ya que pertenece al llamado «grupo». Esta sería una decisión muy importante en medio de la organización y la asistencia a la misa en memoria del esposo de la reina Isabel II. Y es que, este hombre era el secretario privado del duque de Edimburgo, al grado de convertirse en la persona de más confianza y su ayudante de mayor rango. Archie Miller Backewell fue el encargado de organizar toda la agenda del príncipe Felipe hasta su retiro en 2017 y continuó a su lado cuando se despidió de sus compromisos oficiales. ¿Qué sub-tendemos en el plan de convivir? ¿Qué sub-tendemos en un plan de convivir? Compartamos en un plan de convivir yumberondere Where vivcemos ¿Qué sub-tendemos en nuestro plan de convivir? Eso es lo suficientemente especial de q Budajero y Lesslie Bear ¿Qué sub-tendemos en había视 ? ÚltimaARI